Y el primero que denunció las características muy particulares de este programa fue un concejal artiguense, Luis Eduardo Gutiérrez, dirigente de Alianza Nacional, exalcalde de la localidad de Tomás Gómez Oro en Artigas. Según dijo Dos Santos al país, con dinero del Mides, Valentina Dos Santos regaló cientos y cientos de cocinas, hornos, freezers y heladeras para conocer más sobre esta primera denuncia que puso este programa Vale Emprender sobre la Mesa. Vamos a dialogar con Luis Eduardo Gutiérrez, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por recibirnos. Usted dijo que este programa se financiaba con dinero del Mides, ¿puede explicarnos en base a qué? En base a la propuesta que ellos mismos hacían en las redes sociales donde aparecía como portavoz de este emprendimiento la que en ese momento era la directora del Mides departamental, Jessica Baconsello. Ella, que aparece en esa foto justamente que está ahí, era en el periodo anterior, era la secretaria personal de Valentina Dos Santos y en ese momento empezó la gestión como directora del Mides, después volvió a trabajar en la intendencia. Y en ese momento ella sí explicaba cuál era el convenio y decía que era un convenio entre la intendencia, el Mides y liderado por la diputada Valentina Dos Santos. O sea que la propia representante del Mides en Artigas avalaba que el Mides estaba detrás de este programa. Sí, sí, además las primeras inscripciones que se hacían se hacían en las oficinas del Mides de Artigas y de Bello Mión. Eso todavía está colgado en internet, se puede chequear y van a ver. Gutiérrez, de acuerdo al informe que sale este fin de semana en el diario El País en el que usted da su declaración, se detalla bastante cómo era el procedimiento. La persona decía, tengo un emprendimiento, voy a hacer tal y tal cosa, necesito tal y tal otra, entonces ahí se le brindaba ese elemento, como relatábamos recién, cocina, frisels, electrodomésticos. Usted decía ahí justamente que el dinero salía del Mides y de la intendencia. Efectivamente, ¿hay alguna forma de probar que esa plata saliera de ahí, saliera del Mides, estaba destinada del Mides a este emprendimiento? Y no, no hay manera porque una de las tantas cosas que caracterizaron al gobierno de Pablo Karam es la falta de cristalindad. O sea, nunca respondieron a un pedido de informe de los ediles, jamás se dio ninguna información, y en cuanto a este emprendimiento concreto, nunca vi que haya salido ningún informe de cuántos electrodomésticos se dieron, de cuánto dinero costó, a quién le compraron, qué citación. O sea, no hay ninguna información. Lo único que se sabe de este emprendimiento es que se llama Vale Emprender, que lo lidera Valentina Dos Santos, y que hay que pedirle a ella, porque ella te regala cosas. Eso es lo único que se sabe, no hay ninguna información clara, concreta, de cómo funciona. Entiendo que a usted no le parece que sea simplemente una casualidad del nombre del programa y el nombre de la diputada que entrega los insumos. No, 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 de ninguna manera. De hecho, adrede y aparte lo hace ella, y popularmente cuando la gente dice que le va a pedir o que le dieron, le dice que le pedía a Valentina. O sea, es obvio que es por ella, no hay ninguna duda. ¿Qué le parecieron las explicaciones de las últimas horas del Mides, que dábamos cuenta recién, diciendo que no se entregaban insumos por fuera de los que estaban previstos en el programa de ruralidad? No puede ser, yo no dudo que sea así, porque acá, como le decía, este gobierno departamental se maneja de forma muy turbia, y seguramente, porque también vi que durante el primer año del convenio no se liquidó ninguna compra, es como un gasto cero. Seguramente, me imagino yo, que lo que pasó fue que se gastó, sí, ese dinero en estas cosas, como estas cosas que se podían justificar, no se justificaba, y se justificó después con otro dinero que vino de otro lado, y de ahí fueron, diciendo, lo que informa el Mides no lo dudo, que sea así, y que el dinero, igual, seguramente salió de ahí, y después tuvieron que justificarlo de alguna manera, y habrán comprado los insumos que realmente debían comprar con dinero que salió de otro lado. Por ejemplo, puede haber salido de un puente, que acá se conversa hace mucho tiempo que se habla del tema, de un puente, de una plata que vino del Instituto de Colonización para hacer una calzada para unos vecinos que quedan aislados en una zona rural, ese dinero vino del Instituto de Colonización, el puente nunca se hizo y el dinero nunca apareció. Entonces, esas cosas se saben, y como esas cosas deben haber muchas más. ¿Y hay alguna denuncia sobre eso? ¿Hay alguna denuncia? Sí, sí, los sediles han denunciado, incluso ahora se complica un poco porque ya hace muchos años que se habla de unas termas en Artigas, cada tanto cuando viene la época electoral se empieza a hablar de las termas para generar un poco de mochillón en la gente, que bueno, que piden las termas, y ahora hace poco se empezó a hablar de vuelta del tema y le pidieron a Colonización un campo para hacer las termas ahí, y Colonización no se lo dio, les digo, porque tienen pendiente este tema de las calzadas, de este famoso puente. Entonces, porque ahí hizo el campo de Colonización, entonces Colonización le dio el dinero para que haga la calzada. Y eso salió de vuelta a la lucha, y salió a la lucha de vuelta ahora por el tema de las termas. O sea que Colonización... No, no, digo, no sé si la plata es el puente, se usó acá, te quiero decir que como en este caso hay mucho, donde la plata viene para una cosa y se usan otra. También está ahora la duda también de qué se hizo, qué hicieron los beneficiados con el dinero que recibieron por las horas extras. ¿También considera posible que haya sido parte, fuera derivado a este programa para financiarlo? Y mire, yo creo cualquier cosa. Con esta gente, sinceramente, creo cualquier cosa. Porque a mí también me llamó la atención que, por ejemplo, en los recibos que se viralizaron de la esposa de Rodolfo Karam, ella, si bien tenía cientos de horas y cientos de miles de pesos, cobraba muy poco porque tenía muchos préstamos. Y bueno, esos préstamos en algún momento se sacaron, recibieron el dinero todo junto, y bueno, ¿para dónde fueron? Sería de dudar que ese dinero se hubiera usado en alguna otra cosa y después le pagaban con los dos pesos. O sea, de esta gente se puede creer cualquier cosa. ¿Puede explicar mejor esa hipótesis que puso arriba de la mesa? Claro, yo saco un préstamo. Me dan 100.000 pesos en la mano. Y después el préstamo lo pago con el asesco. Ahora, ¿los 100.000 pesos me los quede yo o se los di a otro? Usted está sugiriendo la posibilidad de que ese dinero forme parte de un esquema más grande en el cual los beneficiarios no sean directamente los usufructuarios de esos préstamos, sino que con la connivencia, digamos, institucional, llamémosle, el beneficiario sea, no sé, entiendo lo que usted está diciendo, la organización política o algo por el estilo. ¿Estoy entendiendo bien lo que usted está sugiriendo? Sí, sí, digo, no tengo pruebas y no tengo cómo decir a dónde fue el dinero, pero a mí me llama la atención que hayan tantos préstamos y que se le dé tantas horas extras y que se siga dando préstamos, porque ese dinero a algún lado fue, y la persona recibió ese dinero, tiene un tremendo sueldo, cobra las horas extras que quiere, ¿para qué necesita sacar tantos préstamos? Pero eso que pone Gutiérrez sobre la mesa es mucho más grave que lo que se maneja hasta ahora, que tiene, por supuesto, su gravedad, porque ya no estaríamos hablando de algunas personas que se aprovecharon de debilidades de control en la intendencia, sino que está hablando de una organización para delinquir, que funciona para sacarle dinero a la intendencia y financiar, no sé, determinado sector político, lo que sea, no sé bien cuál es la hipótesis que usted está poniendo arriba de la mesa, pero queda claro que es mucho más grave que lo que se ha manejado hasta ahora. Es claro, o sea, yo no tengo una hipótesis concreta, ni tengo pruebas y no puedo decir que se haya hecho así. Lo que digo es que viendo cómo se manejó todo, se puede pensar cualquier cosa, porque que no es una copiada, como dijo el intendente, eso es claro, ahí hay convivencia de la gente que está más arriba. O sea, del intendente, del secretario general, del director general, de todos. Eso no hay ninguna duda. Ahora, ¿qué se hizo con el dinero? Bueno, no sé, yo como mal pensado, porque viniendo de esta gente hay que pensar mal siempre, uno piensa que puede ser, puede ser, puede usar ese dinero en cualquier otra cosa. Y no digo directamente en este momento que vale entender, pero sí para, bueno, no sé, es para otras cosas. No tengo pruebas como para decir algo concreto, pero que se puede pensar en cualquier tramoya, sin ninguna duda. Ahora, Gutiérrez, perdón que le interrumpa, pero usted está señalando un montón de posibilidades, de hipótesis que podrían suceder, pero ¿están decididos a hacer alguna investigación o hacer algún tipo de denuncia para tratar de comprobar todo esto que usted está diciendo que entiende que puede haber sucedido? Ya se hicieron denuncias, ya el de Vila Regañarás ha hecho denuncias, tengo entendido que el Frente Amplio también ha hecho denuncias, y lo que se sustanció el otro día, lo que se procesó, digamos, es una de las tantas denuncias que hay, hay muchas denuncias. Toda esta trama... Están presentadas. Toda esta trama de corrupción que vamos conociendo y que se va confirmando, de acuerdo a lo que usted puede ver en Artigas, ¿está teniendo algún impacto en la comunidad, en la opinión pública? Y sí, sí, sí. La gente, lo que pasa es que, como esto ha sido una red que ha acaparado todo, o sea, la gente no puede hablar porque tiene miedo, si son municipales, tiene miedo que lo echen, no tiene miedo que dicen a sus familias, o piensan que en algún momento pueden recibir algún beneficio, entonces por eso tampoco hablar. Entonces, eso creó una red muy grande de que la gente no se anima a hablar, pero a veces cuando uno está hablando personalmente con la persona, sí, le dicen un montón de cosas, y sí, la gente está indignada. Unos están indignados por lo que pasó y otros están indignados porque se abrieron los beneficios que tenían, no pueden llegar a perder. Entonces, realmente, el tema del día es este. Hay distintas maneras de verlo, pero es el tema del día. En una localidad como Tomás Gomenzoro, por ejemplo, que tiene unos pocos miles de habitantes, creo que son 3.000, usted me corregirá, ¿cuánta gente se vio beneficiada por Vale Emprender? Sí, somos alrededor de 4.000. 4.000. No sé, no sé por qué, ya le digo, nunca se dio ninguna información. Yo en el municipio le he preguntado al alcalde varias veces, nunca dijo, nunca dio una información real de cuánta gente recibió, tampoco de cómo se hacía, cómo se decidía a quién se le daba, el tema, y creo que esto lo resuelven en Artigas, así como es el procedimiento. Lo que sí, digo, quiero dejar claro, es necesario aclarar lo que vamos a decirlo igual, para que el malinterprete, es que todos estamos de acuerdo en que hay que apoyar a los emprendedores. Nadie está en contra. El tema es que no se puede usar esa necesidad que tiene la gente de trabajo y tratar de mejorar su calidad de vida para hacer una política rastrera, como se está haciendo, para tratar de crear una imagen de la evita artigense, que se regala cosas a los pobres, que se haga de la manera tan mal hecha, porque muchos de los que recibieron estas cosas no lo han usado para rastrera, en algunos casos porque no querían, en otros casos porque no podían, porque tampoco se hacía un revivamiento, decir, bueno, a cuánta gente le podemos dar cocina para que hagan algo de comer. O sea, no hubo un control, ¿no hubo un control sobre que esas personas que pedían las cosas, si se les daban efectivamente, las utilizarán para su emprendimiento? No, no, no hubo un control antes para decir qué damos, porque tampoco uno, yo quiero hacer determinada cosa y anda y hacelo, no, vamos a ver si realmente hay mercado como para que vos puedas progresar, y después que le den acompañarlo para ayudarlo, para enseñarle y para que la persona pueda realmente vivir de lo que está haciendo. Yo quiero también dejar algo claro, que en las fotos que hemos visto y que se han viralizado, justamente la mayoría de los que salieron ahí son gente que sí trabajó, que sí aprovechó lo que le dieron, pero generalmente son gente que ya tenía su emprendimiento, que ya tenía, que ya estaba trabajando en eso y que recibió algunas cosas para mejorar la calidad de su servicio, pero que ya estaban trabajando en eso, o sea, de la gente que no tenía trabajo y que recibió los beneficios al emprender, fueron muy pocos los que después siguieron trabajando. Unos directamente no lo hicieron porque era la inscripción y otros porque no pudieron, porque no tuvieron el acompañamiento para poder seguir trabajando y que les cambie su vida con ese pequeño emprendimiento. Consejal Luis Eduardo Gutiérrez, dirigente de Alianza Nacional, exalcalde de Tomás Gomenzoro en Artigas, muchas gracias por habernos acompañado. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Gracias.